hola hola amigos y amigas cómo están qué tal aquí maricela tapia una vez más pues yo quería mostrarles la dahlia miren este cómo va está soltando muchos botones y ya está abriendo flores nuevas pues estas plantas son unas plantas muy nobles muy suculentas miren amigos y amigas la he tenido que proteger con esa malla porque vienen las ardillas y se meten y le escarban la tierra y yo creo de que estas ardillas quieren comerse los camotes que ella tiene pues ya me la han escarbado dos veces y le sacan toda la tierra y antes de que la vayan a matar pues ya le puse esa malla para protegerla aquí tengo yo muchas ardillas bastantes ardillas que hay y ellas ahorita andan buscando qué comer escarban mucho las macetas bueno pues aquí está mi hermosa dahlia esperando les guste les invito a que se suscriban les invito a que le den like a esta hermosa dahlia y les invito también a que me dejen sus comentarios díganme qué opinan pues esta dahlia es una dahlia que yo la rescate el otro día la tenían en descuento a mitad de precio ya para rematar porque ya viene el invierno y pues estas plantas les digo que son unas plantas que si tú las dejas afuera con la nieve y con las altas y con las temperaturas tan bajas con el hielo y todo el congelamiento los camotes si se congelan afuera pero son unas plantas que tú puedes sacarle los camotes y guardarlos adentro en casa en una bolsita húmeda con tierra pues casi seca de media húmeda con mucho cuidado que no se te vayan este a dañar pues estas plantas son unas plantas muy hermosas las flores de las dahlias a mí me encantan me gustan unas que son moraditas y pues ahora yo encontré esta yo estaba buscando la planta que se llama los pendones de la reina pero ya no la encontré y entonces encontré esta y pues esta traje aunque yo no sé por qué aquí esta flor está muy bonita acaba de abrir ahí parece que ahí está agarrando un color excelente el color está muy bonito un color matizado pero yo no sé por qué hay veces que estas cámaras de los teléfonos no no agarran el color que realmente es bueno pues con este video los estoy dejando amigos y amigas les mando saludos a todas las suscriptoras y los suscriptores de este canal y les deseo que tengan un excelente día chau 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 Gracias por ver el video